Sabemos con Ezequiel que después de grandes experiencias, ¿por qué Ezequiel y algunos profetas antiguos me llaman tanto la atención? Porque Ezequiel habla en este capítulo 8, y a la persona que está a su lado ahora, no me hable nada que estoy oyendo palabra de Dios. Y no hable solamente a la hora. Y los que están ahí en la casa, siéntese en la sala para que oiga lo que Jehová tiene que decir esta noche a través de su cielo, y una mitad fuego, y una mitad resplandor. Oiga palabra de Dios. Ezequiel habla en el capítulo 8, y dice que lo que él está viendo se parecía a lo que él vio en el campo. Y Ezequiel hacía énfasis a lo que él vio en el campo, y me gusta porque era casi mente la secuencia del poder que Dios había derramado sobre él. Dios no cambia. Dios es un Dios de gloria y un Dios de poder. Un Dios que va, que le gusta que el pueblo de él vaya creciendo en gracia. Hay personas que creen que el evangelio es una competencia, una batalla, y a veces dicen, gloria a Dios. Fulano no cambia, no, no es el hermano que no cambia, que es Dios el que no cambia. Yo aprendí que si yo no peco, como le dijo Sansón a Dalila, Sansón le dijo a Dalila, mira, mira, el día que yo peco voy a ser igual que los otros hombres. Sansón sabía que él era diferente por la opción. Y yo sé que el hombre que se guarda para Dios, no para irme encuando. Hay gente que dice, fulano está terrible, no está terrible que Dios es el mismo Dios con la misma historia. Y Dios va bendiciendo a su siervo. Se supone que tú vayas de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo, y de victoria en victoria. Déjame decirles, yo no soy el mismo rato y de arte, porque yo no la coloco a Dios diferente. Alabado sea Dios. Ahora yo tengo una visión diferente de Dios. Antes yo creía, a veces cuando hacían el hermano Randy, yo tenía que empezar a cantar 20.000 coros para que Dios se moviera. Y ahora yo comprendo que la intimidad de Dios y yo es tan grande, que ahora yo lo siento diferente. Eso pasaba con Ezequiel.